hola amigos cómo están espero que estén muy pero muy bien el día de hoy te vamos a enseñar cómo instalar pokemon x y pokemon rock rock version o versión rock en tu dispositivo que corre android esto funciona para cualquier dispositivo que corre android es que no te tienes que preocupar por nada ahorita volvemos pero si no estamos de vuelta en directo va a enseñar cómo instalar pokemon x y rock version en tu android device o que yo que prefiero con android me refiero a un dispositivo que corre android funciona para casi cualquier dispositivo que corra android de 2.0 de 2.1 para arriba que es propio si no estoy mal entonces esto va a correr casi en la mayoría de los dispositivos amigos y a mi gusto es tres veces mejor que la pokemon x y pc demo que habíamos mostrado anteriormente y que había tenido una gran aceptación por el público que corre pc verdad o para los usuarios que tenían una computadora o que corren windows o mac también entonces por eso nos decidimos hacer este vídeo y también nos unos usuarios que hubiéramos los usuarios que no están viendo este vídeo para especialmente para los dos de android lo que amigos así que este vídeo es muy fácil la verdad no creo que les tenga así que amigos este vídeo para ser súper práctico y súper corto ya que es un es un procedimiento verdaderamente muy sencillo y creo que no les va a causar ningún problema y amigos lo primero que tienen que hacer es ir y descargar el link del emulador que les voy a dejar aquí abajo ahí sí que les voy a dejar dos emuladores el primero se va a llamar jon que vea y el segundo se va a llamar que vea ok amigos ok amigos como se pueden dar cuenta ok amigos como se pueden dar cuenta allí en el vídeo les estoy mostrando cómo está corriendo el pokemon esmeralda verdad y lo vamos a poner en la landscape y también funciona igual amigos así que este emulador me funciona mucho a mí y por eso es de los estoy recomendando verdad verdad se llama emulador gba jon ok amigos así que ese es el el emulador que yo le recomiendo bueno amigos una vez que ya tengan descargado el emulador de android lo siguiente que tienen que hacer es ir a descargar el rumbo que amigos el rumbo se lo vamos a dejar aquí en la descripción amigos no se preocupen porque tenga surveys este juego va a ser totalmente gratuito no va a tener ningún survey ok amigos lo siguiente que tienen que hacer es arrastrar este el rum verdad lo tienen que arrastrar a su dispositivo android una vez ya lo tengan en su dispositivo antes lo que tienen que hacer es ir a su dispositivo android y van a buscar el emulador ok amigos y lo van a abrir ok vamos a abrirlo ok una vez ya tengamos ahí el emulador abierto lo que tenemos que hacer es seleccionar el juego yo como ustedes se pueden dar cuenta y no lo tengo pero al momento de que ustedes lo copien ya lo van a tener yo voy a escoger pokemon esmeralda como ejemplo amigos a ustedes les va a aparecer pokemon x y rock version ok le vamos a dar ahí donde dice pokemon esmeralda y automáticamente amigos así de fácil ya van a tener corriendo pokemon x y rock version así que bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo la pregunta del día es este juego preferido pokemon x y rock version a mi gusto pokemon x y rock version es una mejor versión y está más completa a mi gusto amigos bueno si te gusto el vídeo dale click aquí abajo y esta es la primera vez que he hecho nuestro vídeo es que no no se suscríbete si no hay unos vídeos todos los que les han ido a los que apenas subamos un vídeo lo vamos a ver espero que te haya gustado este vídeo es lo más importante de todo esto no fue todo hasta la próxima amigos bye